Hola hermosas, el día de hoy les traigo un video de productos terminados. Les voy a estar contando cómo me fue con cada uno de ellos y también si los volvería a comprar o no. Si sintieron que valieron la pena o que realmente fueron una total decepción. Así que vamos a comenzar con el video y terminé unas cuantas cositas del cuidado de la piel, cuidado del cabello y también el maquillaje, pero quiero empezar primero por el maquillaje. Terminé estas dos bases de maquillaje, esta es la Super Stay Better Skin de Maybelline que de esta ya hice una reseña, les voy a dejar el link al video en la cajita de información y también terminé esta que es la Promate, bueno la infalible Promate de L'Oreal. Las dos me gustan muchísimo, pero a decir verdad me gusta más la de L'Oreal. Siento que la consistencia de esta base es demasiado buena si es que tienes la piel grasa. Te deja un acabado mate súper bonito, como si tu piel fuera de terciopelo, así súper linda. La verdad me encanta, esta siempre la voy a comprar toda la vida, de hecho ya compré una nueva y pues con la Super Stay Better Skin, sí me gustó, pero no siento que me durara tanto el acabado mate. Al principio tengo un acabado mate muy bonito, pero después tu piel se ve como que súper grasosa. Ah, por cierto, ahorita me están viendo la piel un poquito grasosita, es por la luz y porque tengo apagado el clima y el abanico para que no se escuche mucho ruido de fondo y eso hace que él esté como que sudando y yo estoy como que... Pero bueno, este es en el tono, déjenme ver... Que por cierto me quedó un poco clarito y no me gustó, no dice qué tono es. Ah, es en el tono Camille, Camille, Camille... Bueno, 020 por si quieren saber y en la de L'Oreal en el tono Classic Ivory 101. Pero esta me queda súper blanca, la tenía que combinar con bases más oscuras. Compré la número 103 y la verdad es que me queda súper bien, es mi tono de piel hasta que por fin pude encontrar una que fuera de mi tono de piel. Esta no la volvería a comprar y esta obviamente sí, me encanta. Pero bueno, también terminé este polvo de Maybelline. Soy en el tono 120 Classic Ivory por si tienen duda. Este polvo me encanta, ya lo volví a comprar. De hecho ya se me está acabando el que volví a comprar. Lo compré hace como un mes. La verdad lo recomiendo muchísimo, aún si tienes la piel seca te va a encantar. Porque a pesar de que es mate, te deja un acabado súper bonito, súper suave, tu piel se ve súper linda. Aunque también sé que hay uno que es para piel seca, pero no sé, me gusta más este. Igual quiero probar el otro para ver qué tal, porque aunque tengo la piel grasa, a veces no me importa mucho usar como que productos que sean para piel seca. También terminé dos correctores. Este es el Fit Me de Maybelline y este es el Super Stay Better Skin, que también es como lo mismo que la base, o sea de la misma línea. Y los dos los volveré a comprar. De hecho ya volví a comprar este y todavía siento que puedo sacar un poquito más a este, pero no estoy segura. A ver, es que ya ninguno tiene, no, de hecho ya no. Pero los dos son muy buenos correctores. Otra cosita que terminé fue esta máscara de pestañas de la marca Maybelline. Sí, no, de la marca L'Oreal, lo siento. Esta es la Volume Million Lashes y la verdad es que sí me gustó, pero no me gustó demasiado. Es una buena máscara de pestañas si es que tienes las pestañas largas, pero si las tienes cortitas como yo, no sé, si te conviene mucho. Molly está tocando la puerta, permítanme. Listo, ahora vámonos con las cositas del cuidado de la piel. Terminé esta crema hidratante, o más bien gel hidratante de la marca Clean & Clear. La verdad me gustó muchísimo. De hecho, este es como mi tercer, cuarto bote. Yo mucho tiempo usándola y me encanta. Pero siento que necesito probar cosas nuevas para mi piel. No quiero que mi piel se termine acostumbrando a esta y ya no haga el mismo efecto. Así que por el momento no la volvería a comprar, pero tal vez en un futuro sí. Y otra cosita que terminé fue esta otra crema hidratante de la marca Frizz & Beauty. Esta marca me gusta mucho, pero me gusta más utilizarla en invierno. Aunque también para estas temporadas uno que tiene la piel seca la puedo usar, pero para mí que tengo la piel grasosita no tanto, porque esta en lo particular, hay una línea que es para piel con acné y piel grasa, pero esta línea que es para piel seca no es como que muy amigable con la piel grasosita, ¿me entienden? Solamente la usaba cuando tenía mis manitas, que se me suelen resecar muchísimo de esta parte porque me las lavo en exceso, debo decirlo. Entonces, como se me resecaban mucho, utilizaba esta y me iba súper bien porque al instante me quitaba toda la resequedad que tenía en mis manos. Para el rostro solamente la usaba cuando me ponía cositas como que contenían ácido salicílico o también que contenían ácido benzólico. Esos tipos de ingredientes en los productos muchas veces resecaban muchísimo mi piel, así que utilizaba esta, pero después mi piel murió a la normalidad y la verdad es que no he vuelto a tener ningún problema con piel reseca. Y esta pues sí la volvería a comprar, pero tal vez en otro momento, no ahorita. El siguiente producto que terminé del cuidado de la piel fueron estos dos jabones, jamones. Jabones de la marca Esperafil y la verdad me encantan, son increíbles, increíbles, pero también siento que quiero probar uno. Es de la marca Avene, un limpiador facial también muy parecido a este, solamente que con diferente empaque y también es para piel grasosa. Es por eso que no voy a volver a comprar estos, pero tal vez en un futuro sí, porque me gustan muchísimo y ya tengo un bote en el baño. Que estoy por terminar para comprarme ahora sí que el jabón limpiador de la marca Avene. Otra cosita que terminé para el cuidado de la piel fue este, bueno, este es un jabón para quitar el maquillaje, pero es un jabón en líquido. Es más bien como un jabón a base de aceites, eso es lo que más me encanta de este jabón. Este me gusta utilizarlo solamente en el rostro, porque en los ojos sentía como que me ardía un poquito. A pesar de que dice aquí que es un limpiador muy gentil, que no va a irritar para nada los ojos ni la cara, a mí en lo particular sí me irritó poquitito, solo poquitito los ojos. Tampoco es como que los abría cuando me estaba bañando, obviamente me esperaba removerme todo el jabón y así, pero de todas formas no me funcionó muy bien para los ojos. En cambio, para quitar el maquillaje de mi cara funcionó de maravilla. Esto es un botecito mágico que recomiendo muchísimo. Si buscas una alternativa que sea como que más fácil para quitarte el maquillaje, te va a encantar. Y otra cosita que terminé del cuidado de la piel fue esta, un incelar de la marca L'Oreal. Me gustó, pero también no me gustó demasiado. No siento que la volvería a comprar. Este sí siento que lo volvería a comprar, pero esta no. Es que aquí tiene pelos de moli. Este es un agua micelar que va a remover, pero no va a remover. Bueno, al menos yo no sentí que removiera muy a profundidad. Todavía cuando pasaba un poquito de algodón con tónico en mi piel, sentía que quedaba maquillaje. De hecho, quedaba maquillaje. Así que no recomiendo mucho esta agua micelar. Te recomiendo más la de Bioderma o la de Gamier. Esas dos son increíbles, me encantan. Pero esta no me gustó mucho. No sé si mencionarles este producto porque... Les voy a decir, porque es una cosa maravillosa. Esto es la maravilla en un botecito mini. Bueno, esto es como una prueba, no sé. Bueno, este es jabón en líquido para bebés. Pero yo lo utilizaba para lavar mis brochas. Y la verdad es que me venía genial para eso. Limpiaba súper bien mis brochas y las dejaba muy suavecitas. Así que este jabón en líquido para bebés lo voy a seguir comprando. De hecho, compré el que es en barba porque siento que es más fácil lavar mis brochas. Pero este también es muy bueno. Otra cosita que terminé el cuidado de la piel fue este jabón chiquititito. De la marca Bath & Body Works. Bath & Body Works. Este es en el aroma Kashmir. Este aroma... Dios mío, huele delicioso. Ahorita no todavía huele. Pensé que ya iba a estar como caducado porque hace ya algún tiempo que terminé esta miniatura. Pero quiero comprar el grande porque me encanta este aroma. Huele delicioso. Huele a Kashmir. Pero no sé, me encanta. Lo volveré a comprar una y otra y otra vez. Ahora me voy a ir con los productos del cabello. Y me voy a ir rapidito para que el video no se haga muy largo. Terminé este aceitito de Argan Oil. De la marca Organics. Y este no sé si lo volveré a comprar. Porque no me fascinó. Siento que en el súper hay mejores aceites y naturales, sobre todo, que ayudan muchísimo más a tu cabello. Este aceite solamente lo sentí como que ok, pero para nada fue algo que me haya impresionado. Así que no siento que lo volveré a comprar. Y bueno, hermosas. Después terminé este champú en seco de la marca Batiste. Y debo decir que sí me gustó el aroma, pero no me gustó tanto como me gustó el que les mencioné en mi último video de favoritos. Si fue mi último video de favoritos, la verdad es que no recuerdo, pero fue una moradita. No me acuerdo el nombre de ese. Es de la marca Batiste, pero no me acuerdo el nombre del sabor. El aroma, pero como quieran, les voy a dejar el link al video donde se los mencioné. Y también el minuto para que no vean todo el video. Pero ese champú en seco olía tan delicioso. Huele delicioso, pero ya me lo voy a terminar. Pero este ya está completamente terminado. O sea, no le queda absolutamente nada. Sale puro aire. No sale nada de producto. Pero bueno, de todas formas, siento que a lo mejor sí lo volveré a comprar. Pero si no encuentro el otro. Porque si encuentro el otro, estoy segura que me voy a enamorar otra vez del aroma. Y que lo voy a seguir comprando. Pero como era edición limitada, no estoy segura de encontrarlo de nuevo. Mi corazón se parte en pedacitos. Y por último terminé este spray. Que es para proteger a tu cabello del calor. Por ejemplo, cuando te vas a panchar el cabello. Cuando te lo vas a enchinar, te pones este antes de lo hacértelo. O de enchinártelo. O de pasarte la tenaza. Y lo va a proteger. Y no va a hacer que tu cabello se quiebre. O termine quemándose. ¿Me entienden? La verdad es que es bueno, pero me gusta más el que tiene la tapita color roja. Porque siento que ese lo protege muchísimo más. Este está como que ok, pero no como algo súper wow. La verdad es que sí les recomiendo más el de tapita roja. Y no, no lo volvería a comprar. Y pues eso ha sido todo por el video del día de hoy, hermosas. Espero que les haya gustado y que les haya servido en algo. Porque de verdad a mí me encanta ver estos videos para también este, no desperdiciar mi dinero. Y mejor invertirlo en cosas que sí valgan la pena. Porque hay algunas cositas que sí siento que las voy a seguir comprando porque merecen mi dinerito. Pero hay otras que definitivamente digo no. Estas fueron no un desperdicio porque no con todas me fue como que súper mal. De hecho me fue hasta eso muy bien. Sino que no me funcionaron como yo quería. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en un próximo video. Bye.